Una denuncia contra la Barrick Gold ante un riesgo inminente. Ahí es donde ellos se enteran que pensaban poner una laguna de agua cianurada. El cianuro es corrosivo, por eso se utiliza en la minería. Estamos hablando que ahí estaban desde Farideh Raful. Eso es lo mismo que tú pongas una bomba de gasolina al lado de un taller de metalurgia. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Barrick Gold? Se lo denunciamos a la OE, a la ONU, al gobierno de Canadá. Y Mickey es dominicano, Mickey tiene que ser más responsable. No le duele el medio ambiente. ¿Y qué piensa más como un empresario? Manuel Estrella fue de los grandes constructores de Haití. A esa gente no le importa que se muere el pueblo de Cotuí. Me extraña. ¿Quién? Juana Barceló. ¿Por qué? Amigos de YouTube, en nuestro espacio recibimos a un miembro distinguido de esta plataforma, de este espacio, de este estudio y siempre tiene contenido interesante que todos ustedes merecen saber. Renberto Pichardo. Ah, muy complacido de estar aquí como siempre. Me siento como en mi casa. Fundador del movimiento C3. La Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción. Bueno, eso fue lo que nos trajo a nosotros aquí el día de hoy. Nosotros fuimos demandados en intervención forzosa a un proceso que ya se encontraba abierto. Eso es una manera que el legislador ha creado para que si una de las partes considera que debe de haber otra persona en ese litigio para plantear cualquier cosa o cualquier observación ante los tribunales de la República, pues entonces se involucra a esa persona forzosamente. Y eso fue lo que hicieron con nosotros la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción. Había un litigio abierto de aspecto estatal ante el Tribunal Superior Administrativo de una compañía que hizo hasta cierto punto unos trabajos de adecuación de un gaseoducto para la Barrick Gold. Sí, estamos hablando para que ustedes puedan entender de una denuncia contra la Barrick Gold ante un riesgo inminente de una situación que se puede producir que Renberto la va a explicar. Sí, claro. La compañía se llama Gacener. Gacener hace un gaseoducto, de cual gaseoducto le pone todas las medidas necesarias. La Barrick le dice que tiene todos los permisos para hacer las construcciones y antes de que se culmine ya en etapa final, las personas, los encargados de esa compañía, se fijan de que están haciendo un hoyo a 90 pies de esa construcción. Y van y preguntan a la gerencia y a la presidencia, en este caso es Juana Barceló, que es dominicana, la actual presidenta de la Barrick Gold, de que se trataba. Y ahí es donde ellos se enteran que pensaban poner una laguna de agua cianurada. Entonces, cuando se... ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? O imagínate tú, el cianuro es corrosivo, por eso se utiliza en la minería. Cuando tú tienes un gaseoducto y un elemento corrosivo tan cerca y en tan grandes cantidades, si el gaseoducto en alguna forma se incendia, se crea como fuente de calor y vaporiza el agua que se encuentra en la laguna, asciende en forma de vapor, se condensa y luego cae como lluvia. Y estamos hablando de cantidades de comunal, o sea, no es una cosita. Poliplas, por ejemplo, la explosión que vimos hace unos años de esa terminal de gas en Villa Agrícola, si mal no recuerdo, eso fue una explosión enorme. Los tanques de Poliplas vienen siendo la décima parte de los tanques que están instalados ahí. ¿Qué capacidad tienen? ¿200.000, 300.000 galones? Hasta donde pude leer. Entonces, yo digo, pero esto tiene que ser una locura, esto no puede ser verdad, porque a mí lo que me llega es un acto de algo así. Esto no puede ser verdad, no. Aquí tiene que haber una exageración. ¿Tú te enteras mediante el acto de algo así? Sí, claro, porque cuando tú notificas una intervención forzosa, tú tienes que hacerle saber a la parte por qué tú lo estás intimando acá, comparecer ante el tribunal, y por lo general se aportan todas las pruebas. Era un legajo así de documentos. Uno ve el acto primero y constata la situación. Digo yo, bueno, esto tengo yo que verlo yo. Agarro y me meto a Google Earth, o Google Tierra en español, que es un programa que tiene Google gratis, que tú ves todas sus imágenes satelitales del planeta. Barrigó el pueblo viejo. Oye, efectivamente, digo, pero yo no puedo estar viendo bien. Y esa misma aplicación tiene unos medidores, una función de medir. Tú le das la reglita que te queda a mano izquierda en el menú. Sí, le das con la distancia. Tú le das un punto y le das otro. La distancia entre una cosa y la otra, porque ya yo la vi terminada, porque es un litigio que empezó hace tiempo, era de 92 pies. O sea, están prácticamente una al lado de la otra. Para que tú tengas una idea, yo soy muy allegado a las personas que tenían Lili Muebles, la famosa tienda de venta de muebles. Y cuando la fábrica de Lili Muebles se encendió en fuego, nosotros llegamos ya con el fuego controlado atrás en el área del almacén. Estamos hablando de que nosotros estábamos en los vehículos parqueados afuera. El fuego estaba atrás del edificio de oficina administrativa. O sea, estamos hablando de mínimo algunos 200 metros. Y el calor era tan intenso que nosotros tuvimos que ponernos del otro lado de la calle, a pesar de que los vehículos estaban en el medio. De tanto calor. Sí, porque poca gente entiende el calor que se genera con un fuego abierto. Entonces, imagínate tú que tenemos ahora un problema de esa magnitud que pone en riesgo a la ciudadanía de Cotuí completo, porque son miles de galones la laguna por un lado y miles de galones de la natural, la terminal por el otro. Pero, oh sorpresa, en ese legajo de documentos se encontraban múltiples denuncias a todas las autoridades que se les puedan imaginar. A todo el mundo. Entonces, una cosa así. Estamos hablando que ahí estaban desde Farides Raful en su calidad de senadora, donde se les pedía que hiciera una comisión para evaluar la situación, para investigar y evaluar la situación a nivel congresional, senatorial, pasando por Antonio Taveras estaba ahí, Energía y Minas, etcétera, etcétera. Yo comparezco a la audiencia. Efectivamente, ahí estaban depositadas todas las solicitudes de investigación, datan de un año, año y pico. Y me encuentro con que el caso es atendido según los escritos en Energía y Minas por una comisión encabezada nada más y nada menos que por la viceministra Gualquiria Camayo. De Hidrocarburos, sí. De GV Group y de Joan, también de GV Group como jurídico. Joan, el consultor jurídico de GV Group que sigue vigente allá y también está trabajando en el gobierno dominicano. Exactamente. Digo yo, no, pero esto no puede ser, ¿verdad? La seguridad de un pueblo de ciudadanos dominicanos como Gotui no puede estar en manos del personal de un empresario sancionado a nivel internacional por Canadá y Estados Unidos por financiar banda criminal en Haití que se han prácticamente infiltrado con la anuencia de Luis Abinader en el tren gubernamental. Pues déjame decirte que a la última audiencia que fui Energía y Minas presentó un informe el cual encabezan precisamente esas dos personas diciendo que todo está bien que no hay ningún problema con que ese con ese gasoducto y que no hay ningún problema con la laguna de agua cianurada que cuentan juntas pero no pero no nunca hablan de que las dos se encuentran juntas de la proximidad o sea ellos en ese informe no advierten de la proximidad entre la laguna de cianuro y el gasoducto es que eso no se hace déjame explicar para que para que lo entiende el pueblo eso es lo mismo que tú pongas una bomba de gasolina al lado de un taller de metalurgia es igualito porque el cianuro precisamente por su cualidad corrosiva se utiliza en minería ahora tú tienes dos cosas cuando tú te vas a una concentración de agua tú no sientes la humedad del agua bueno pues eso mismo pasa pero con cianuro en ella estamos hablando de 92 pies tarde o temprano esa humedad que tú sientes en la punta de esa terminal se va a comer todo el metal que hay pero ellos te mueven tu al terremoto también o algo que puede alterar las mismas condiciones tuvimos temblores recientemente que fracturaron gran parte de estructuras ya construidas de edificios eso no se hace en ningún sitio yo intenté buscar una cosa similar y eso no existe eso solo se hace aquí pero Canadá lo hace allá en su bueno nosotros precisamente por eso hicimos una denuncia a nivel internacional de esa situación nosotros agarramos cogimos la fílmica y la toma de captura de Google Earth que es la multinacional Google la utilizamos como prueba cogimos todos los documentos de esa demanda toda la denuncia ya hecha a las autoridades dominicanas las cuales se han hecho de la vista gorda ante ese peligro a la salud y a la vida de los ciudadanos dominicanos eso está en varios tratados internacionales se lo denunciamos a la OEA a la ONU al gobierno de Canadá en varias personas inclusive al presidente del Senado a las comisiones económicas que manejan lo que serían los activos de Barry Gold fuera del país también se lo denunciamos tanto en Canadá como en Estados Unidos porque si aquí no hay ningún control en cuanto a lo que esa compañía está haciendo pues yo me imagino que en su país deben de tener algún tipo de control porque no deja de ser una compañía de origen canadiense y que está avalada y controlada por una serie de leyes a nivel internacional ¿y cuál ha sido la respuesta de la Barry Gold ante este proceso donde tú estás judicializando y buscando que eso sea separado que no esté junto que si ellos van a tienen que elegir mover entonces la laguna hacia otra área donde no quede tan próximo a ese gasoducto o simplemente no utilizar ese gasoducto bueno yo no sé lo que ellos están pensando pero lo voy a saber pronto porque como a mí me demandaron en intervención voluntaria y yo formo parte del proceso yo a su vez lo demandé a ellos en intervención forzosa para que vengan al proceso y explicar qué fue lo que pasó y también demandé en sus personas a Guadalquíria y a Joan de GV Group para que digan cómo diablo fue que ellos generaron un informe diciendo que eso estaba bien que de dónde salió eso y yo espero que vayamos tomando conciencia de que lo que nosotros venimos denunciando aquí que el Estado dominicano las autoridades por las que nosotros votamos no son las que están controlando el Estado dominicano que aquí no hay en ningún sitio clave una persona que represente el interés del pueblo dominicano como no hay en Energía y Minas una persona que proteja la salud y la vida de todos esos ciudadanos del pueblo de Cotuí que ahí hay niños ahí hay envejecientes ahí hay mujeres ahí hay hombres ahí hay dominicanos pero que tú puedes esperar de un grupo que viene de una empresa extranjera tú te crees que yo le importe un carajo el pueblo dominicano para nada para nada entonces arriba de eso viene lo mejor porque ahí en esos documentos también hay una denuncia a medio ambiente a Miki se hará a Miguel que está ahora que no la contestó tampoco él no hizo nada y Miki dominicano Miki tiene que ser más responsable Miki tenía que trasladarse a ese sitio y ve que una cosa estaba junto con la otra y no lo hizo si soy loco Miki que yo lo conozco bien a él no pero ese es el principal enemigo del medio ambiente en este país no pero déjame déjame decir ese señor déjame decir lo digo responsablemente el principal enemigo del medio ambiente es a ese incumbente que colocó allí Luis Abinader y que por encima de todas las denuncias y de todas las quejas lo mantiene ahí el responsable además de ese el responsable también es el presidente de la república que no le duele el medio ambiente y que piensa más como un empresario y no como una persona que le debe doler el país pero déjame decirte déjame decirte en el medio de todo este lío sale la publicación de que a la barra y que lo toren en el permiso medio ambiental si mal no recuerdo para la construcción de la presa de cola estamos hablando de una compañía denunciada a medio ambiente al senado de la república a energía y mina a toda la superautoridad dominicana precisamente por haber cometido una violación de esa índole y fue peor porque hasta donde yo he podido apreciar la documentación ellos hablan de un permiso pero no identifican nunca el permiso tú sabes que todos los documentos te ponen permiso de fecha tal emitido o mediante el oficio número tal del ministerio del medio ambiente exactamente de fecha tal describen todo y lo aportan cuando yo voy a la última audiencia que se celebra se cuestiona el informe que deposita energía y mina y la respuesta de ellos fue la siguiente porque ellos simplemente aportaron lo que ellos escribieron mencionan una serie de cosas que no aportan conjuntamente con el documento para que tú no puedas saber si es verdad o es mentira hasta la fecha no se han aportado y ellos dicen lo siguiente no lo que pasa es que nosotros como somos una autoridad gubernamental entendimos que el documento se va hasta a sí mismo que quiere decir eso que esas personas entienden que ellos pueden poner lo que sea y que no tienen que dar ninguna explicación exactamente y como el oficio que ellos están firmando lo están firmando una autoridad gubernamental eso tiene validez suficiente para a ellos no no retenerle ningún tipo de responsabilidad oye como que se está oye como que está manejándose esto entonces no aparece el permiso sin embargo a esa compañía se le emite un permiso nosotros nos ponemos a indagar pero ¿y cómo es que pasa esto? ¿cómo es que una compañía que inclusive inclusive nos enteramos que el senador Iván Silva interpeló a la Barrick por el supuesto incumplimiento del contrato ¿y qué indicaba esa interpelación? fue citada la Barrick ante una comisión senatorial y fueron se les preguntó una serie de presuntos malos manejos a niveles contractuales y según me dijeron a mí se les inquirió sobre el extraer materiales que no están dentro del contrato conjuntamente con el oro y que supuestamente ellos no estaban pagando por la extracción de esos materiales como el cobre como el cobre cuando tú tienes oro y cobre estamos hablando de doré que es la combinación de ambas cosas pero según la interpelación que se hizo según nos dijeron a nosotros tenemos la solicitamos ya hay una serie de metales que también se encuentran ahí que la barric está extrayendo es lo que está investigando la comisión senatorial y que no está pagando por ello hay también porque le entregaron eso así ya eso de ustedes todo lo que ustedes encuentren ahí además de los suyos se habla se habla de una certificación que emitió aparentemente aduanas digo se habla porque no hemos no nos han entregado todavía la documentación ni las grabaciones de la interpelación porque las interpelaciones senatoriales se graban de cualquier comisión pero tienen que compartirla si y eso tiene que ser de público conocimiento el pueblo dominicano no puede estar de que a puerta cerrada de algo tan importante para eso precisamente la solicitamos para nosotros subirla y hacerla pública para que el pueblo dominicano se haga pero tenemos que compartirla aquí también en el espacio para que se vea que fue claro que fue lo que se airió ahí bueno pues esa compañía con todos esos cuestionamientos se le emite un permiso para construir su presa de cola y las personas que se enteraron que nosotros habíamos intervenido en ese proceso nos llamaron para decirnos que eso se debía y lo voy a decir vamos a hablar de presuntamente porque no se ha hecho no se ha confirmado que el permiso lo habían dado bajo la condición de que fuera Manuel Estrella quien hiciera la construcción oh obviamente todos sabemos no podemos descartarlo porque sabemos la estrecha relación que guarda Manuel Estrella con el mismo Luis Abinader si 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 pero hay un dato interesante con Abinader con Danilo con Luis Fernández pero hay un dato interesante sobre que sea posiblemente Manuel Estrella yo te voy a decir cuál es te guarda la solicitud de investigación que yo hice contra tres empresarios dominicanos y tres empresarios haitianos encabezado el grupo de los haitianos por Giro Elvillo que le deposité a Jenny Berenice en enero de este año que todavía no ha hecho nada en Gabetón si tú sabes cuál es el primero de los dominicanos Manuel Estrella Manuel Estrella estaba en Haití si Manuel Estrella fue de los grandes constructores de Haití conjuntamente con Felipe Bautista y Bolívar Ventura están metidos en una solicitud de investigación con Giro Elvillo y cuál es el personal que controla energía y mina de quién es de Giro Elvillo exactamente tú ves entonces ante esa realidad no suena descabellado el hecho ni fuera de la lógica de que se pactara presuntamente la construcción de la presa de cola de la barricol para Manuel Estrella ¿te fijas? no suena de cabellado ¿verdad que no? para nada pero también también hay que adicionarle eso que a nivel contractual la barricol en cuanto a su plan de expansión tiene una serie de construcciones que al final vamos a pagar nosotros los dominicanos porque son deducibles de los supuestos impuestos que ellos pagan un descuento automático entonces ¿quiénes van a pagar la construcción de la presa de cola? el pueblo dominicano ¿no te suena eso a los fideicomisos? sí igualito igualito el pueblo dominicano entonces se le da el agua se le da un contrato donde ellos se quedan con todo y le dan al pueblo dominicano lo que le da su gana y encima también si van a construir hay que otorgarle concesiones para que ellos puedan seguir ampliando su emporio y que se haga a costillas del pueblo dominicano porque ese dinero no se va a pagar en impuestos sino que se se deduce entonces a mí me avanzaron que en esa comisión senatorial esa interpelación que se le hizo ¿qué se dijo? la abogada dijeron cuando se le empezó a atacar sobre el incumplimiento del contrato la abogada de Lavarric dijeron que Lavarric era una compañía importante que había aportado al pueblo dominicano el año pasado más de 30 mil millones de pesos en impuestos suena grande eso ¿verdad? 30 mil millones de pesos cuando tú lo llevas a dólares son 500 y piquitos millones de dólares ahora yo te pregunto ¿tú recuerdas la suma que está invirtiendo el gobierno dominicano del dinero del pueblo dominicano en el fideicomiso de Cabo Rojo Pedernales? yo creo que son como 3 mil millones son mil trescientos millones de dólares en un fideicomiso o sea estamos hablando de casi tres veces la cantidad que aporta Lavarricol en impuestos o la cantidad que se supone es el justificativo de nosotros aguantar que esa compañía devarate la provincia de Sanchez Ramírez entonces ya si Lavarricol era un gran aporte para la República Dominicana que yo no entiendo como lo fue porque el pueblo de Cotuí sigue con las mismas dos calles y a eso se supone que había que darle beneficio de esa tracción minera por ley que el 5% si mal no recuerdo o sea en Cotuí debería de haber acacielos y un metro o un monoriel deberíamos tener el mejor sistema educativo el mejor sistema hospitalario porque verdad si le va a ir a tanto cual no veo el desarrollo no veo el desarrollo no lo hay ni veo tampoco las grandes cadenas hoteleras instaladas por allí para dar servicio a esos que están trabajando en la Barrick ni tampoco he visto a ninguno de esos ejecutivos de esta empresa Bañase en uno de esos ríos que ellos dicen que es saludable que el agua es buena ni tampoco bebiéndose una botella de agua un vaso de agua de eso que ellos dicen que no le afecta a la naturaleza yo te voy a hacer una pregunta ¿por qué seguimos aguantando la Barrick aquí? porque ya ni el aporte económico es atractivo ya no lo es no lo es son 500 millones de dólares Luis Cogió ha prestado más de 17 mil millones de dólares en un año en un año y piquito ¿por qué nosotros tenemos que seguir aguantando la Barrick aquí? ¿para qué? para que posiblemente porque no lo podemos confirmar porque no ha sucedido Manuel Estrella construya la presa de cola y nosotros se la paguemos ¿para qué? no pero lo más peligroso eso que tú dijiste también inicialmente del riesgo inminente de conectar esas dos cosas a esa gente no le importa que se muere el pueblo de Cotuí por Dios pero tú no ves quiénes son los que se supone que están salvaguardando la salud y la integridad física del pueblo dominicano son dos empleados de GV Group por Dios ¿quién es el asesor financiero? ¿quién es el que coordina del palacio? es Pablo Porte de GV Group todo eso tiene que ver con la parte financiera ¿tú te crees que a esa gente le importa que se muere ese pueblo entero? no no esa gente no le importa nada de eso por eso precisamente el empresariado lo pone ahí lo pone en puerto clave y no empresariado dominicano este es el empresariado haitiano que todavía no se sabe cuál es más responsable de la debacle económica de Haití que vinieron aquí a hacer lo mismo porque ellos saben de eso tú sabes una cosa esto no tiene pie ni cabeza porque por más vuelvo y repito por más loco que se pueda volver uno y los otros ¿dónde creen ellos que van a vivir? ¿dónde creen ellos que se van a meter? ¿dónde creen ellos que se van a esconder? te pregunto yo ¿y cómo nace ese sometimiento de ese sometimiento a la barra para que para que frene esa práctica para que esto no se dé? vuelvo y te digo que yo fui interviniente forzoso y de ahí estoy haciendo intervenir forzosamente a los otros a que yo tenga confianza en los tribunales de aquí no ninguna cuando tú tienes un presidente de la suprema corte de justicia que es político que ahora que Luis Henry Molina que ahora es más PRMita que los mismos fundadores del PRM ahora anda agarradito de la mano con Luis Abinader igualito que como lo andaba con Danilo y con parte pues entonces obviamente tú no puedes confiar en el poder judicial y me excusan los dos o tres jueces que sí llevan una trayectoria honesta pero lamentablemente cuando se está hablando de un ochenta y pico por ciento que se encuentra sucio no podemos hablar de que hay un grupito limpio porque la mayoría la mayoría se destaca de forma negativa no por probabilidades nos toca a uno que que nos va a romper por un interés político en este caso por un interés empresarial ahora yo te voy a hacer una pregunta ¿quién fiscaliza aquí las operaciones de la barrica? ¿tú te crees que hay una gente con fuerza ahí cuando la gente del empresariado controlan energía y mina del empresariado de Gilbervillo oye bien se está hablando de que Manuel Estrella que está en la misma solicitud de investigación que nosotros le hicimos a Gilbervillo está conjuntamente con Gilbervillo ellos estaban juntos en Haití y no hay forma de tú poner un pie en Haití si tú haces negocio con el dueño de Haití ¿y quién era el dueño de Haití? Gilbervillo el dueño de Haití a nivel empresarial era Gilbervillo nadie se compara con Gilbervillo ni de cerca los otros están muy por debajo al que dejaron fuera de las sanciones lo que lo hace colocaron 39 y el número 40 quedó fuera entonces ahora tenemos a Gilbervillo agarradito de la mano con Luis Abinader que no lo metió en el grupo de sanciones que a su vez están agarraditos de la mano de Manuel Estrella y el hijo de Villo que está en el país Reuben Reuben sí que también es otro de los cabecillas aunque no ocupa un puesto en el gobierno pero si tiene el motorizador porque el papá está en Estados Unidos el que da la cara por él es aquí entonces a su vez tenemos en Energía y Minas al personal de Gilbervillo tenemos a Mickey y Sarah Hatton en el medioambiente que lo que diga ese grupito es lo que va que lo ha demostrado no le ha metido la mano a nadie que ha hecho un desastre medioambiental aquí ¿verdad que sí? entonces ¿qué tenemos entre ese grupito? ¿es un consorcio ¿verdad que sí? un consorcio así de sencillo un consorcio con un objetivo tenemos que beneficiar a Barrick tenemos que hacer lo loco con la práctica altamente peligrosa de la Barrick porque posiblemente vamos a hacer un negocio de la construcción de la empresa de cola ¿ves? y estamos hablando de gente que son interrelacionados a nivel comercial desde Haití que son Manuel Etrello y el mismo Gilbervillo que es el empresariado de Haití ¿no te fijas? eso es para que el país vea cómo es que se hacen las cosas aquí y cómo ese grupo por eso por hacer esa construcción tan impuesto a seguir arriesgando la vida del pueblo de Cotuí porque ahí lo que había que hacer era intervenir todas esas operaciones mineras estamos hablando de que esta es una interpelación si se quiere a nivel judicial pero ya va a una nivel senatorial o sea en dos lugares que se están interpelando y por causas diferentes o sea que eso nadie lo detiene ya no, eso está hecho la presa de cola nadie lo detiene no, no la presa de cola no, las dos el gasoducto y el pozo de cianuro nadie para eso es que ellos tienen que agarrar óyeme bien intervenir en eso y o mueven el gasoducto o mueven la piscina o le crean una protección a nivel técnico lo suficientemente resistente para que una no cruce con la otra y lo que más peligro tiene es la fuente de calor porque ella puede pasar toda la medida de seguridad pero está al lado de un agente corrosivo está al lado de un agente corrosivo que está en el agua que la brisa mueve alrededor que ellos mismos utilizan para limpiar la partícula al oro o sea si hay alguien que sabe del nivel corrosivo son ellos y que es el oro un metal y de que están hechos los tanques y la conexión y todo de ese gasoducto de metal entonces ellos sabían ellos que si tienen la capacidad técnica sabían lo que estaban haciendo cuando pusieron un lado lo que pasa es que no le importa ese es el riesgo es que no le importa esa gente están en su casa recibiendo miles de millones de dólares esa gente no le importa nada y tú sabes quién es que a mí más me 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 extraña ¿quién? Juana Barceló ¿por qué? por el apellido que tiene la familia Barceló ha sido parte de la comunidad dominicana por décadas la familia Barceló le debe su riqueza al pueblo dominicano si hay alguien que debería de tenerle consideración al pueblo dominicano es una familia como los Barceló que se ha beneficiado tanto y no estoy diciendo que lo haya hecho de forma ilegal pero quienes compran su producto quienes han llevado a los Barceló al nivel económico que tienen es precisamente el pueblo dominicano dominicano que es el que consume el mayor consumidor de su producto desde el inicio sin embargo a ese pueblo que tanto le ha dado a ella no le importa ahí es que está el detalle y el riesgo y sobre todo también el tema que tú has dicho porque aquí hay una inobservancia de medio ambiente hay una inobservancia de industria y comercio hay inobservancia del gobierno central y aquí está todo el mundo haciéndose loco yo te puedo decir el único que se ha parado es el senador Iván Silva los comunitarios que se han dado cuenta de eso las asociaciones de campesinos y demás pero después han soltado eso así así mismo que cuando se hace una manifestación no la publican y por eso le hicieron una medioambiental a Luis el domingo pasado si mal no recuerdo frente al palacio tú te enteraste de eso no tampoco ah pues sí pues sí te voy a mandar los cortes de los videos tú te fijas nadie publica nada nadie un tema tan serio como es nadie pero tú viste la publicación de quien adquirió diario libre Frank Rainieri pero más abajo en la publicación de que Frank había adquirido el 51% estaban los restantes dueños y quiénes son los restantes dueños lo bichini lo corripio los mismos dueños del listín y los mismos dueños de los demás diarios importantes que son precisamente las mismas personas que tienen interacción con el gobierno a nivel de generación eléctrica a nivel de combustible a nivel de fideicomiso a nivel de permisología para aeropuertos y demás exactamente te fijas cómo es que está armado esto y así se muere así cae una lluvia de cianuro sobre el pueblo de Cotuí se muere toda esa gente qué lástima y este grupito cree que eso no tiene doliente pues miren lo tiene porque la familia entera materna mía para empezar fue de ese pueblo que salió de Cotuí sí la provincia Sánchez fue de ahí que salió el pueblo viejo y la misma no nosotros somos la mayoría de la piña pero es la misma provincia dentro del mismo Cotuí me doy a entender claro que sí entonces ese pueblo sí tiene doliente tiene mucho más de lo que ellos se imaginan el padrino de mi hija tiene su familia entera ahí todavía son de Cotuí también eso no es que ese pueblecito está desconectado de aquí bueno para que vayan aprendiendo mírenme aquí en esto para que no piensen que eso está solo allá y ahora nosotros le vamos a poner mucha atención a lo que hacen allá y te voy a decir algo si ese permiso no aparece el de poner esas dos cosas juntas eso es penal o sea tú vas a proceder de otra forma eso es penal y si solicitaron el permiso y excluyeron la laguna también es penal se llama falsedad en escritura pública y si hay alguna falsedad en el informe que emitió Energía y Mina volvemos al mismo cargo falsedad en escritura pública y uso de documentos falsos entonces estaría sometiendo a Gualquiria y al todo el que firmó eso todo el que lo firmó y todo el que lo usó no y tiene que haber firmado al ministro de Energía y Mina todo el mundo todo el mundo que también lo demanden intervención forzosa no los he sometido aún sí porque las cosas se hacen con prueba claro y estamos en el curso de la investigación a ver hasta dónde se comprometió la responsabilidad penal de todos pero lo cierto es que ahora mismo crearon un potencial riesgo de salud para toda la provincia componer esas dos cosas juntas y en el curso de la investigación de si se falsearon esos documentos va a haber que solicitar la suspensión del otro permiso de la presa de cola a ver si también ofrecieron o hay en él posible información falsa o sea que para que no entendamos si da positivo el hecho de que hubo falsedad o omisión de datos por obtener ese permiso para poner ese gasoducto y esa laguna de ese anuro si se quiere junta una vez se presente la solicitud de investigación se va a solicitar inmediatamente la suspensión del efecto jurídico del otro permiso porque también hay que investigar la documentación que se presentó al momento de su solicitud totalmente de acuerdo hay que hay que ir más allá y hay que ir a la raíz del problema y someter a quien tenga que someterse por su complicidad por su omisión o por lo que sea estos tigres han llegado demasiado lejos tú sabes lo que es agarrar y poner riesgo a un pueblo entero aquí no estamos hablando de que se robaron unos cuartos aquí estamos hablando de la salud de niños niñas personas vivas personas con familia padre madre abuelo tío tía es un riesgo eso es bueno que se sepa ¿hay algún dato adicional que quieras aportar Remberto? estamos en curso y tan pronto yo reciba nueva información yo pasaré por aquí pero hasta ahora están demandados en intervención forzosa todas esas personas nosotros vamos a publicar quiénes precisamente y te vamos a hacer llegar el día de la audiencia para que si así lo desean y considero que es prudente la prensa dominicana participe de la audiencia en el tribunal y consiguete también la interpelación del senador sí vamos a conseguirla para ver qué fue lo que se debatió allí dentro que el pueblo dominicano también merezca saber sí claro que sí bueno gracias Remberto tú sabes que siempre nos honras cada vez que vienes a este espacio porque eres un luchador continuo por las buenas causas de este país así que gracias de verdad y gracias a ustedes por darme el espacio para precisamente cumplir con esa obligación que todos tenemos ciudadanas de protegernos entre nosotros mismos así es así que gracias de corazón recuerden compartir este contenido para que lleguen muchas más personas y nos vemos muy pronto bye bye